¡Ah, que está grabando! ¡Hola! Así tengo que salir. ¿No? No. Buenos días, chicos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para quien no me conozca, yo soy Nuri López. Podéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. ¡Hala! Se me partió la uña, güey. Ven, Thor. Thor. Ven aquí. Bueno. Hoy tenemos a un nuevo compañero con nosotros. No sé, no sé... ¿Qué estoy hablando? Eh... Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos a este señor de aquí. Os presento a Mario, que va a hacer este vídeo con nosotros hoy. Hola. Y a Thor, que está aquí. Es súper vergonzoso, ¿vale? Mario, tío, por favor, saluda. ¡Qué humilde, tío! No, no. No vas a saludar. Hola. Bueno, pues había pensado en hacer una especie de Whisper Challenge. Creo que digamos así. Consiste en que uno de los dos se pone los cascos con la música a tope y la otra persona tiene que coger frases, que bueno, pues o segmenta ella los busca de algún lado, para que la persona que tiene los cascos con la música intente adivinar lo que la otra persona está diciendo. Así que, pues eso, hemos cogido frases de internet y pues vamos a empezar a ver qué sale. Va a empezar Mario poniéndose los cascos y yo voy a decir pues la frase en sí. ¡Joder! Pues a partir de que me digas ya no te vas a volver a poder quitar la música hasta que yo te lo diga, ¿vale? ¿Ya está? ¿Eh? ¿Qué canción te has puesto? Espérate, espérate. Esta no. Me ha dicho qué canción te has puesto, a ver, sí. No te lo voy a decir. Sí, porque al estar justo en plan aquí al lado es que te escucho un poco. Se va a poner más atrás porque si no escucha todo lo que digo. Le voy a decir frases que he encontrado en Google. Está todo raya. ¿Has dicho algo ya? ¿Eh? Que me las has quitado. Que voy a coger las preguntas pues de aquí. Es que intenta repetir lo que yo te diga. ¿Que te lo tengo que repetir lo que tú digas? Sí. ¿Vale? Vale. ¿Que voy? ¿Eh? ¿Que voy? ¿A dónde vas? Ah, vale. La frase es, vas a acabar peor que el edredón de espinete. Estoy rayándome que flipas, ¿eh? Vas a acabar peor que el edredón de espinete. ¿Cómo? ¿Cómo? Vas a acabar peor que el edredón de espinete. Vas a acabar... Acabar. Acaballo. ¿Vas a... ¿Eh? ¿Vas a caballo? No. El vas lo tengo. Vas a acabar peor que el edredón de espinete. Vas a acabar... Acabar, ¿no? Y luego, peor que el dron... ¿Un dron? ¿Qué tiene que ver con un dron ahora? Vas. ¿Vas a acabar peor que el edredón de espinete? No, eso, eso. ¿Peor que el edredón? ¿El edredón? ¿Espinete? Vas a acabar peor que el edredón de espinete. Tú, me cago en... Vale, la siguiente frase que hay es... ¿Me estás hablando a mí? Es más difícil que doblar un culo. Es una frase, ahora. Sí, te la digo. Ya, ¿vale? ¿El higo? Ah, la vas a decir la frase. Sí. Eso es más difícil que doblar un culo. Esto, ¿no? Eso. Esto es... Eso. ¿Es tú? ¿Eres tú o esto es? Eso es... Esto es... Eso. Eso es... Eso es... Más difícil... Más... Que doblar un culo. ¿Cómo? Eso es más difícil... ¿No? Que doblar un culo. No. Esto es... No. Eso es más difícil... Que doblar un culo. Es que lo que me estás diciendo... Un culo. Sí. ¿Y cómo doblas un culo? Eso es más difícil que doblar un culo. ¡Bien! Uf. La siguiente frase es... Sufres más que Chihuaca anunciando la Epi Lady. Que estaba tristada. Vale. Sufres más que Chihuaca anunciando la Epi Lady. ¿Cómo? En mi vida. En mi vida. En mi vida. ¡Ch, ch, ch! Calla. Tú fumas más. No. No. Sufres más que Chihuaca anunciando la Epi Lady. Tú sufres. No. Yo no. Yo sufro más. No. ¿Y quién sufre entonces? Nadie sufre. Ah, bueno. Sí, tú. Vale. Es que... Yo. Yo sufro. Sí. Sufre. Sufre. Sin el yo y sin nada. Sufre. Tú sufres. No, sufres. ¿Que quién has dicho? ¿Que qué? Que Chihuaca... No lo va a entender. Puff. Chihuaca. ¿Chihuaca? Chihuaca. Dale, dale. Anunciando. Alucinando. Anunciando. Él o la... No sé. ¿La qué? No, dímelo. No, haga así. La Epi Lady. La Epi Lady. Sufres más. Que Chihuaca. Anunciando la Epi Lady, ¿no? Me toca a mí. Me voy yo un poco para atrás y te quedas tú un poco para adelante. Ponme una playlist, pero una que me guste. ¿Te pongo esta? Sí. Sí, 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 sí. ¿Se escucha? ¿Eh? Que si se escucha. Pero a ver si se va a escuchar ahí. ¿Qué? ¡Que no me chilles! Que no, que ahí no se escucha. La frase es... Está más perdido que una vaca en la M30. Está. Está. Está más perdido que una vaca en la M30. Está más perdido que una vaca en la piscina. Está más perdido que una vaca en la M30. Está más perdido que una vaca en la M30. Es esa, ¿eh? Sí. Siguiente. Y te la va a subir más, por tonta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? La frase. Tienes más boca que un documental de peces. ¿Eh? Que ya está. Sí. Que un documental... Que un documental. De peces. Tienes más boca que un documental de peces. Sí. ¿Qué significa eso? No lo sé. Me quedan dos. Te voy a decir otra, ¿vale? La siguiente. Sí. Eres más peligroso que Simeone bailando un zapateado. Eres. ¿Eh? Eres. Más. Eres más. Peligroso. Eres más mentiroso. Yo no soy mentiroso. Bueno. Peligroso. Ah, espérate. Es que estoy escuchando un poco, ¿eh? ¿Eh? Que se está acabando la canción. Mike Towers. Uf, que temazo otra vez. Deja esta, deja esta. Que no, que me deje la otra. Otra vez. Tú a ver si se va a escuchar ahí. Que no nadie se escucha. Que no me chilles el oído, tío. No te he entendido. Eres más peligroso que Simeone bailando un zapateado. Zapatero. Eres más peligroso. Eres más peligroso que un zapatero. No. Que Simeone. Que los chipirones. No, a ver. Eres más. Eres más. Peligroso. Mentiroso. Peligroso. Peligroso. ¿Eh? Peligroso. Que calor tengo, tío. Eres más peligroso. Eres más mentiroso. Peligroso. Peligroso, peligroso, peligroso. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Simeone? ¿Eh? ¿Qué Simeone? ¿Qué Simones? Es lo que entiendo. Simeone. ¿Simeone? Eres más peligroso que Simeone. ¿Eres más peligroso que Simeone? Los vecinos tienen que estar flipando ahora mismo. Pero mazo, ¿eh? ¿Eh? ¿Me has escuchado? No, no. ¿Qué? ¿Qué dices? Eres más peligroso que Simeone bailando. Espérate. Otra vez. Eres más peligroso que Simeone. Eres más peligroso que Simeone. Bailando. Pintando. Bailando. ¿Eh? ¿Eh? Bailando. Pegando. Bailando. Vocaliza. Bailando. 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 Muy bien. Bailando. ¿Qué? Un zapateado. No. Un zapateado. Un zapatero. Un zapateado. Un zapateado. Eso es. Ahora dilo todo. Eres más peligroso que Simeone bailando un zapateado. Ahora me ha costado, tío. Sí. Joder. And the last. Vale, esta ya la última. Menos mal. Porque vamos. Es que eres muy tonto. Esta. ¿Qué mierda de canción es esta? Me mamente. Uf, sí. Qué temazo, ¿eh? Venga, dale. Esta ya la última. ¿Eh? Una. La última ya. Ya lo he dicho antes, la última. Ya lo sé. Ya. A ver, la frase. Es más soso que un yogur de agua. Es más soso que un yogur de agua. Eres más soso. Es más. Es más soso. Que un yogur de agua. Un tupper de agua. Es más soso que un yogur de agua. Eres más soso que. Es. Es. Es más soso. Que un yogur. Que un tubo. Un yogur. Un cubo. Un yogur. Un cubo. Que no un cubo. Un puto cubo, no. Un yogur. No puedes decir palabrotas en YouTube. un un yogur tubo yogur eh yogur un cubo me has dicho cubo me has dicho tubo te he dicho que no yo te crees que yo te estoy escuchando yogur 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 eres más soso que un yogur natural natural porque ha dicho antes de agua sabes eres más soso eres más soso que un yogur que un yogur de agua estoy cansado de hablar estoy cansado de hablar pero escucha menos no se escuchaba esto bueno pues esto ha sido todo hasta el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os hayáis divertido con nosotros ha acabado a mí la boca de hablar los oídos y escucharte también hemos pensado bueno he pensado he pensado en hacer otro vídeo pero hablando los dos entre nosotros con los cascos y eso que hemos pensado en hacer un vídeo solo para eso así que si estáis de acuerdo con ello pues comentarlo dar like y cualquier duda que tengáis cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios como siempre que os voy a responder así que bueno hasta el próximo vídeo chiquis despídete adiós y y